Presidenta, compañeros, compañeras, este 5 de febrero debemos ir más allá del ritual conmemorativo de la constitución de 1917 porque ni la honramos como está ni la hacemos nueva como necesita México. Debemos reconocer que esta constitución que impactó al mundo en 1917 al insertar las garantías sociales y que fue innovador está agotada, que dejó de ser un pacto de convivencia, que perdió prestigio y que como decía un especialista cumplió su ciclo histórico. México tiene un récord mundial. Nuestra constitución ha sufrido 552 modificaciones y ya nos están esperando 37 leyes secundarias para que las aprobemos de un trancazo como si el Congreso fuera una fábrica de hacer chorizos. Cambios y más, cambios y sólo para qué. Pues para cumplir con los tiempos políticos de un sexenio y atender los caprichos e intereses de Peña Nieto, un hombre sin visión histórica. Porque esta constitución así parchada no corresponde a las realidades de un país que vive en condiciones de crisis. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la delincuencia, los monopolios, el desbarajuste del sistema educativo nos pintan como un país en decadencia. Debemos aceptar que estos cambios que se hicieron a la constitución terminaron por ser no un trabajo de legisladores, sino de gesticuladores. Terminaron por ser estos cambios que muchas veces se hicieron en forma frenética, simples mascaradas. Y al avalar estos remiendos nos hundimos más en el desprestigio que tenemos como legisladores ante la opinión pública. Y para revertir el desprestigio, para rescatar la credibilidad en el poder legislativo, tendríamos, y no veo otra manera, que convocar a un Congreso constituyente con una agenda transformadora para que México cuente con una constitución que corresponda a su nueva realidad. Todos los estudiosos serios de este país, Muñoz Ledo entre los primeros, coinciden en la necesidad de una nueva constitución. Una nueva constitución que nos dé identidad nacional con auténtica fuerza republicana, con espíritu federalista y que corresponda a los planteamientos de la sociedad y no a los intereses del poder constituido. Una constitución que proyecte la esencia y el corazón de un México nuevo. Gracias, senadora. En el uso de la palabra, el senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no vote por ti, no representas a la gente. Yo no vote por ti, no. No serás mi presidente. Yo no vote por ti, yo no vote por ti. Yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.